¡Suscríbete al canal! Pero tenemos que estar atentos y alertan de esto que se pueda estar presentando por aquello también de la organización diaria que tenemos porque muchas veces las lluvias, las precipitaciones nos dan cada sorpresita y tenemos que cuidarnos. Sí, Jazmín, y el termómetro que alcanza los 40 grados centígrados también para parte del Oroeste del territorio nacional. Adelante, Marisol, con toda la información. Nuestro pequeño recorrido por la República para el puerto alcanzará los 33 grados con un alto porcentaje de presencia de lluvia hasta el 55% y la temperatura mínima por la noche nos arroja los 27. En la capital sinaluense hay que conocer también el estado del tiempo para de esta manera organizarnos muy bien. Al momento en Culiacán tenemos 26 grados, una mañana despejada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa y la humedad que nos arroja el 82%. La temperatura máxima para Culiacán alcanzará los 37 grados centígrados, también con un alto porcentaje de presencia de lluvia. Al momento nos marca el 55%, pero hay que recordar que este porcentaje aumenta en el transcurso del día. En el sector de Guamuchilaite hace también nuestro pequeño recorrido para conocer hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima jazmín. La república mexicana para conocer las temperaturas del momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta noche Tijuana con 22 grados, 28 para estar en la capital sinaluense. Aquí tenemos valores mínimos de 25 grados, en la capital de Sonora, en Ciudad de Oregón. Veamos también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 27 grados y tal vez Sonora, en Hermosillo. Veamos los siguientes días. Aquí tenemos valores mínimos de 26, la temperatura máxima alcanzará los 39 grados, predominando las condiciones del cielo, mayormente soleado, escasa nubosidad, pronosticada para viernes y sábado. Así que el reporte, que pase una excelente noche.